Hermano de Ángel Aguilar andaría detrás de Cassu tras boda con Cristian Nodal. Emiliano Aguilar es el hermano poco conocido de Ángel Aguilar quien ha preferido mantenerse alejado de la famosa familia. Esto por no tener una buena relación con su padre, Pepe Aguilar, aunque ahora se pronuncia. En las últimas horas ha llamado la atención que Emiliano Aguilar ha comenzado a seguir a Cassu en sus redes sociales y hasta ha reaccionado a sus publicaciones generando todo tipo de teorías como que estaría intentando conquistarla. Usuarios de internet se han percatado de que el hijo mayor de Pepe Aguilar ha comenzado a comentar las publicaciones de Cassu y muchos ya creen que anda detrás de ella queriendo conquistarla. Para quienes no lo sepan, Emiliano es el nuevo cuñado de Cristian Nodal, cuya ex es Cassu, con quien el cantante querría tener una relación amorosa. Internautas apoyan con todo a Emiliano para que llegue al conocimiento de Cassu, pues muchos consideran que podrían hacer una buena pareja. Hasta el momento la cantante argentina no se ha pronunciado sobre el tema.